Barbie Franco, eso era. Barbie Franco. Condicionada, recién vengo a hablar con Burlando, las cosas que me dijo, no puedo creer. Es muy celoso Burlando, ojo. Así como lo ven, es muy celoso. Medio cavernícola. Eso que le tiró Pampita es porque sabe del tema. La cela bastante a Barbie. Igual ella nos mostró el avión privado enseguida. Me encanta porque ella viene a desparramar lujo siempre. Barbie Franco. Trae toda esa matufia ahí al costado. Me gusta como participante. No creo que Barbie se porte mal, la verdad. Ya se portó tan mal antes que no creo que se porte mal ahora. ¿Cómo se portó tan mal antes que no? Antes de conocer a Burlando tuvo vida Barbie. Pero ahora se tiene una vida también. Mucho, mucho, mucho. Desde el reality que hicimos acá, el Soñando por Bailar en la Isla, se daban todos con todos sin descanso, todo el día. ¿Vos me vas a decir que en los canales de televisión no hay sexo? Ahora no tanto. ¿No? No, ahora no tanto, hay poco. Por lo menos en los camarines, no sé, en otros sectores desconozco. Ah, el Polaco y Barrio dijeron que tienen un sector acá donde van a como a, no sé qué van a hacer. Eso no le importa a nadie porque son parejas. Claro. Eso no tiene gracia. Lo divertido es cuando no son parejas. Gracias al bailarín que entra a lo de Piquín, no sé, esas cosas. Claro, es verdad, es verdad. Que no sé si es cierto, lo dijo. La buena de Pampita. Embarazada y todo no pierde. Un centímetro de maldad. Estamos frente a la mejor Pampita. La mejor Pampita. O sea, todo te lo va a decir sin problemas, con una sonrisa. Y sabés cómo venís después, ¿no? Y cuando, ah, claro, cuando duerma poco. Ella con mal dormil. Pará, recién... Mucho peor persona. Me agarrás una mañana con pocas horas de sueño y engancho. Ya saben cómo soy. ¿Pero qué pasó? Sí, soy así. Soy así, calentona. Saludos a Celeste Muriaga, estuvo divertidísima. Hoy su participación acá. Con la máscara ahí otra vez. Más en vole cuando bailaba las previas. Hoy igual Lizardo le ganó en previa aburrida. Menos mal que vinieron los padres porque le salvaron la noche. Mirá. Mirá acá. Mirá, me hace abrir, me hace abrir la pantalla. Pasen, vengan todas las familias acá a saludarlos. Porque le pusieron a Mique y no le invitó. Le pusieron una valla, no sabía para qué carajo era la valla. Muriaga ya no sabe qué hacer para entrar acá. Dijo, salgo con un ex de Jimena. O dejo que corra, no sé si sale, ¿eh? Pero si Celeste cuando le preguntaron... Va preparando el terreno. Quiso bailar con el Turco García. La mujer del Turco García la limpió. Pero tendría que contar con quién anda Jimena Barón, quién es el de La Habana. Sí, La Habana, ya está. Ya de La Habana me lo estoy fumando yo. Muy divertido, Ángel. Amo estas notas de Ángeles. Y te dio a vos, te dio a vos el este también. Sí, ahí yo la vivo siempre de rebote. Ahí está. No, en realidad fui a hacerle la guante a mi amigo, fui a hacerle la guante a Barbie. Y bueno, nada, estuve ahí presente, aplaudí. Bueno, pero ahí te dieron la posibilidad. ¿Qué me dieron la posibilidad? ¿Es que me limpiaron? Me quedé con las ganas de bailar. Tenía una gana de bailar. Pero bueno, pero vos ahí te tuviste que haber puesto más firme frente a la mujer del Turco García. Claro, bueno, no me la quería enfrentar, tenía mía. Me dio un poquitito de miedo. Sí, mi vida un poco.